hola amigos de youtube les habla su servidor david gonzález nuevamente con ustedes en este caso voy a interpretar el cover de switchfoot en el de happy up board espero pues sea de su agrado y les guste y 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